Tal vez no lo creas, pero estamos rodeados de magia. A veces puede ser difícil encontrarla. Trajiste tu basura a la escuela. Pero otras veces, la magia nos encuentra a nosotros. Ay, mira, tío Casey, qué bonito está. ¿Y qué? Rojo. ¿Y cuánto va a crecer? Eso depende, ¿no crees? ¿De qué? ¿De cuánto lo ames? Desearía que fueras grande y fuerte. Y que el mundo no pudiera lastimarnos. ¿Clyfford? Tío Casey. Ven, no sé, se tarde para la escuela. Sobre el perro. ¡Clyfford, pórtate bien y suéltalo! ¡Ew! Salud. ¿No deberíamos tratar de esconderlo o algo? Es Nueva York. Nadie se va a dar cuenta. ¿Pero qué? ¿Pero qué perro tan... Bueno, vamos a pesarte, amigo. Dejémoslo empezar. ¿Y si encuentras a alguien que te haga sentir que puedes hacer lo que sea? ¡Clyfford, no! ¡No lo traigas! ¡Ay, no! ¡Clyfford! ¡No, no, no, perro malo! ¡No, no! Este perro me está matando. Están jugando, mira. Eso no se ve todos los días. Tal vez es hora de alimentarlo. ¡No, no! ¡Papá! ¡No, no! ¡Oh! ¡No! ¡No!